...detrás de un descubrimiento artístico... ...detrás de un descubrimiento científico... ...hay un mismo origen que es el poder de crear... ...y la necesidad del hombre de cuestionar la realidad... ...mi nombre es Manuel David Chamorro Recabarren... ...soy del archiviólogo Juan Fernández... ...principalmente en la isla Robinson Crusoe... ...crecer en la isla fue un desarrollo hermoso... ...como una niñez llena de libertad... ...mis abuelos y hermanos de mis abuelos... ...son artesanos... ...construían botes... ...de hecho un bisabuelo... ...el 19 de agosto de 1922... ...fue en su bote que estaba en el rey Moyavela... ...fue por el viento expulsado a... ...Valparaíso... ...tuvo una semana navegando... ...historias que... ...uno adquiere por los abuelos... ...eh... ...va construyendo su origen... ...eh... ...y... ...están marcados por... ...por ser grandes artesanos... ...y que... ...que va por... ...por ahí nuestra... ...búsqueda de expresión... ...la inspiración... ...llega desde el conocimiento... ...y desde la sensibilidad... ...eh... ...cuando me... ...propongo un trabajo... ...es poder estudiarlo desde su inicio... ...eh... ...de qué se trata... ...de qué está compuesto... ...cuál es su naturaleza... ...cuáles son los elementos... ...que lo componen... ...y la sensibilidad es poder... ...llegar a una emocionalidad... ...eh... ...de conectarme con... ...con... ...con el trabajo... ...con el objetivo... ...esa es mi inspiración... ...eh... ...y al verlos... ...eh... ...los científicos... ...foraminíferos... ...descubriendo... ...nuevas especies... ...o una especie que no estaba... ...catalogada en un área... ...o ver... ...como salen a la superficie... ...eh... ...especies... ...eh... ...cuyo hábitat es de 1700 metros... ...es... ...realmente... ...mhm... ...el descubrirnos a nosotros mismos... ...eh... ...el origen de la vida... ...el origen en el tiempo... ...entonces... ...eh... ...esa... ...está... ...en mi... ...fibra... ...en mi mente... ...en mi corazón... ...de reunir la ciencia... ...el arte... ...es... ...tiende a creer que ciencia y arte... ...van por caminos distintos... ...son... ...indivisibles... ...sí... ...son indivisibles... ...es... 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 ...es...